Superboy vs Conquest Conquest, anciano personaje de Invencible, un viejo viltrumita conocedor de la guerra. Conquest posee amplios poderes y atributos físicos superhumanos, como fuerza, durabilidad, resistencia, curación, vuelo. Por otra parte tenemos a Superboy, clon de Superman, quien también tiene ADN humano por parte del ex Luthor. Superboy posee los mismos poderes que Superman, lo cual utiliza por medio de su telequinesis táctil. ¿Quién ganaría? Conquest es un experto combatiente cuerpo a cuerpo, conoce la batalla. Y posee en este campo más experiencia que Superboy, por lo que en un mano a mano estarían parejos. Hasta pueda que Conquest lleve ventaja en los primeros rounds, pero aún así pueda que Superboy lleve la delantera. Este clon resistió golpes más fuertes como el General Soth, Hell y el mismo Superboy Prime. La gran debilidad de Conquest son las ondas de sonido de altas frecuencias, cosa que Superboy aprovecharía. No subestima a Conquest, pero este fue vencido por Invencible en dos ocasiones. La primera Invencible no tenía experiencia y logró derrotarlo gracias a su increíble voluntad. Pero también la desventaja de Superboy es que es muy confiado en algunas ocasiones y su falta de experiencia.